Bueno, 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 pues aquí estamos desembalando otra de las cajas con más cositas de Star Wars. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Y ahí están las dos tijeras para abrir esta preciosa caja que está embalada, como veis. Aquí no engaño a nadie. Madre mía para abrir esto. Y puede que se haya hecho spoiler, no hay nada como tener dos tijeras para abrir la caja con una navaja. Con mucho cuidadito para no cargarme nada. Vamos a ir por aquí primero. Vamos a ver qué hay aquí. Yo la verdad que no me acuerdo. Creo que sé que puede haber aquí. Este puede que sea un poco plus. Ya se estoy adelantando, pero vamos a ver al final. Vamos a ver al final. Podemos llevarnos alguna sorpresa. Depende. Depende mucho. Con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. Como se dice, ya no hay vuelta atrás. A ver qué tenemos aquí en esta caja de material. A ver, a ver. Ahí está. Y esa se ha hundido un poco. A ver. Lo levantamos. Lo levantamos. Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Ostras. Tengo hasta libros aquí. Madre mía. Está bien. Está bien. Vale, pues efectivamente. 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 No os voy a adelantar. Uy, puede que haya alguna sorpresa. Esto es una caja vacía. Fuera. Esto es otra caja vacía. Fuera. Aquí hay nada. Adornos. Figuritas que pinté yo en su momento. No sé si las veis. Pero bueno. Fuera. Unos Star Wars. Papel de embalar. Una caja de Magic. De las antiguas. Que está vacía. Que no tiene nada. Fuera. Y esto que se ve son... Uy, hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante. Esto es otra caja vacía. Aquí también. Fuera. Y esto que se ve es una caja de zapatos. Que está cerrada. Que lo que tiene son cartas dentro. Vamos a ver. Qué cartas tiene. Qué cartas tiene. Qué cartas tiene. ¿Dónde está la navajita? Esto se abre mejor con la navajita. Que con las tijeras. Uno fuera. Dos fuera. Tres fuera. No sé si no lo estáis viendo. Ahí. Que la caja está súper alta. Y resulta complicado. Y el último fuera. El último fuera. El último fuera. Estoy abriendo la caja para que veáis que no os engaño. Una caja de zapatos que dice que tiene cartas dentro. Pero luego guarda figuritas de Star Wars. No, no, no. Esto es Star Wars TCG. Y aquí hay cartas de Star Wars TCG. Como podéis ver. No engaña nadie. Esto en concreto es Premiere. Tanto borde blanco como borde negro. Y aquí hay uno de los mazos que está guardado. Bueno, en algún momento haré un vídeo contándoos por qué uso cajas de zapatos. Y por qué esto está con decks vacíos de distintos tipos. Este en concreto es el de Death Star 2. ¿Vale? Y por qué utilizo este tipo de cajas. Este es uno de Magic en chino. Está vacío también. No os hagáis ilusiones. Bueno. Ya os haré un vídeo explicando por qué uso cajas de zapatos y tal para guardarlo. Que es ir a coleccionismo. Lo que digo. Estos son vídeos de poneros los dientes largos. Aquí hay otra caja de zapatos. Con cosas. Hay cuadernos y apuntes míos que estaba buscando. Esto. 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 Esto que es una caja. Esto sí tiene cosas chulas. Que lo voy a dejar aparte. Aquí hay un montón de apuntes y cosas que yo estaba buscando. Que no sabía dónde estaban. Magnífico. Bueno. Nos interesan una mierda. Las cosas como son. No me voy a gastar en ello. Y hay más cajas de zapatos. Uy. Que muevo la cámara. Hay más cajas de zapatos que también contienen cartas. Voy a sacarlas. Para que esto sea más sencillo. A ver. Esto no salga de cámara. Esto lo quiero guardar para el final. Y. Ahí está. La otra caja de zapatos. Sacamos la caja de esta afuera. Al guano. Y vamos a ver. Pues efectivamente. Estas son más cajas de zapatos con cartas. Volvemos a hacer uso de la navajita. Magníficos chinos con sus navajitas de chinos. Voy a ver. He de reconocer que esta me hace un poco de menos ilusión. En enseñarosla. Bueno aquí están súper bien protegidos. Porque había mucho espacio. Y como podéis ver. Hay más cartas. De hecho aquí se ve un Cloud City Blaster. Estos son infrecuentes. No os hagáis ilusiones. también las cajas estas, ah mira este es uno de los mazos de juego una de las cajas de tipo funda donde tengo guardados mazos con los que voy a jugar de Star Wars obviamente no os hagáis mucha ilusión estos son comunes infrecuentes nada más hay un porrón, tengo un porrón de cartas comunes infrecuentes no es ninguna novedad muchos de vosotros ya lo sabéis, algunos en el pasado me habéis comprado, etc, etc, etc y aquí hay más cartas hay que tener cuidado con cómo se vuelca para que no se vaya la mierda y esta es la que os va a molar que lo sé yo bueno, esto tampoco está nada mal, oye son un montón de comunes infrecuentes y aquí van a salir colecciones, van a salir sets de distintas cosas etc, etc, etc pero como ya he dicho, todo eso para los patrocinadores, pues voy a vender cartas a precio de mercado solo voy a vender cartas que sean ya aprovecho y os lo cuento solo voy a vender cartas que sean en estado min y hermin y las que estén en estados distintos lo que voy a hacer va a ser sortearlas a la gente que se haya no solo suscrito al canal sino que además esté patrocinando el canal a través de la página de LiberaPay más cartas comunes infrecuentes estas en concreto son de tú, 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 tú desestar 2 esto es Endor que tengo muy poquitas creo que es Endor a ver el icono si es Endor esto es ¡uh! ya le he liado parda a ver dónde estaba el límite divisorio pues bueno ya va VASPALAS y CLAUCITY y Special Edition vale ya VASPALAS y Special Edition la he liado porque en Special Edition sacaron cartas de todas las ampliaciones y hay algunas de pues debería estar por aquí en el límite esto es Special Edition esto es Special Edition y aquí está ya VASPALAS ya VASPALAS ya VASPALAS ya VASPALAS y Special Edition aquí está que es que si esto me vais a disculpar estos son las cosas del directo si esto no lo pongo bien ya está bueno pues más cartas no me entretengo más con las cartas un montón de comunes infrecuentes Rafa tiene un montón de comunes infrecuentes cartas de Star Wars un montón de cartas bien, estupendo pues lo dicho y esto si es la joya de la corona voy a bajar esto un poquito ahí está que hay ahí señoras y señores bueno, pues hay ahí una maravilla vamos a ver, esto si me hace ilusión enseñároslo bueno, como estaba diciendo le venderé solo cartas Mint Near Mint a patrocinadores las otras, las que no son Mint Near Mint no es que las vaya a vender es que las voy a regalar a patrocinadores haré sorteos y todo ese tipo de historias esos son cambios de la nueva temporada yo antes me dedicaba a vender cartas de forma comercial, pues he decidido que no voy a colaborar con la burbuja económica básicamente con la burbuja que hay en este tipo de productos porque no me da la gana pero bueno para conseguir que poder acceder a la compra de cartas Mint Near Mint pues os hacéis patrocinadores del canal para conseguir acceder a los sorteos pues os suscribís y os hacéis patrocinadores del canal básicamente creo que la página de Deliverapay estará abajo en los comentarios y nada pues eso vamos a ver que hay aquí ahí se ve algo ahí se ve algo vamos a ver que hay y nada eso venga ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? pues tenemos un montón de mazos ¿vale? un montón de mazos a ver a ver pues aquí está The Light Side y The Dark Side de Death Star 2 ¡surprise! estos son unos mazos que vienen preconstruidos con los que se puede jugar estos dos los tengo en bolsitas porque quiero abrirlos quiero enfrentarlos y quiero comprobar la jugabilidad que tienen ¿vale? y experimentar con ello por eso los tengo separados y luego lo voy a dejar en la mesa y luego haremos panorámica de la mesa esto lo voy a poner así que se vean bonitos y luego estos los he pillado son los mismos ¿vale? están en distinta proporción estos son The Light Side deberían estar uno y uno aquí se ve ¿vale? deberían estar en proporción uno de uno ahí está sí ¿vale? les he tenido que poner un celo porque tiene tendencia a abrirse el plastiquito y se va la mierda el silet es una chapuza pero bueno ¿vale? aquí lo veis ok a ver ahí lo veis a ver esto es porque aquí hay una pestañita esto es un abre fácil de verdad ¿vale? se ve no sé si lo veréis se ve ahí como la marca ¿vale? y la pestañita está suelta y se puede enganchar y se suelta entonces para que no se vaya a la mierda del silet yo le puse un celo es una chapuza pero como los voy a abrir en el canal estos no son para venta ¿vale? está todo mira aquí se ve mejor ¿veis la forma de la pestañita? a ver si esto enfoca ahí señor a ver bonito enfoca ahí ¿veis? ¿veis la forma de la pestañita? pues le pongo el celito para que la pestaña que está suelta no se enganche y se vaya a la mierda del chile como los voy a abrir todos en el canal bueno decía que estos los he comprado son gemelos los he comprado para hacer experimentos es decir ¿qué es lo que pasa si a estos le añado tres sobres esto va a ser todo construcción de mazos ¿vale? de la segunda o de la tercera temporada no sé lo que me va a dar tiempo yo lo quiero meter en la segunda temporada que estamos ahora para decir a ver ¿qué es lo que pasa por ejemplo si yo cojo uno de uy hay uno más hay light side light side dark side light side así hay tres y tres ¿qué es lo que pasa si yo cojo uno de dark side y uno de light side y me abro cuatro sobres de Jabba's Palace o cuatro sobres de A New Hope o cuatro sobres de Premier o yo que sé o le meto vamos a ver un pack de yo que sé cosas que se me ocurran hacer experimentos de cómo se podría alterar esto para hacerlo más competitivo con las cartas que te salgan en sobres en mazos en todo ese tipo de cosas ¿vale? bueno pues estos aquí que van ahí está ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? ¿qué más cosas hay en esta cajita? bueno esto esto es una joya esto es una joya y lo voy a dejar para el final estos son de la Limited Edition de Premier ahora mira aquí hay otro ah sí ¿ves? sabía yo que no estaban sabía yo que no estaban iguales pues tengo 1, 2, 3, 4 4 y 1 más de Light Side o sea 5 de Light Side y 4 de Dark Side de los de Death Star 2 estos son pues más starters de Premier y espero en breve pues poder conseguir más hasta aquí puedo leer esta es de Limited Edition el único que tengo suelto de Limited Edition porque tengo los displays que visteis en el otro vídeo ¿vale? arriba por este lado os aparecerá el enlace al vídeo y estos son de Unlimited que una de las cosas que quiero hacer pues quiero abrir uno de estos y uno de los de Limited y ver qué diferencias hay creo que tengo más de estos pero no estoy seguro creo que tengo más de Limited pero no estoy seguro y por eso compré algunos de Unlimited ¿vale? para ver diferencias entre uno y otro lo estupendo lo estupendo 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 sería poder tener un display o sea un starter deck box de Unlimited un starter deck box de Limited Edition abrir uno abrir otro un vídeo para abrir uno otro vídeo para abrir otro y un vídeo para comparar las cartas que han salido ¿por qué tres vídeos? porque si no va a ser un coñazo de vídeo va a ser inmenso y no va a haber un Cristo que lo aguante ¿vale? y además requiere pues el colocar las cartas en un sitio colocar las cartas en otro para compararlas comunes, infrecuentes tal para ver el ratio de frecuencia porque realmente aunque es muy divertido abrir dos de estos y compararlos realmente no hay la suficiente cantidad de cartas para poder hacer estadísticas y ver el ratio como mínimo 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 se necesita un un starter deck box ¿vale? así que pues eso es una de las cosas que me gustaría tener de estos todavía no he conseguido encontrar starter deck box pero bueno es una de las cosas que está ahí que me gustaría adquirir de nuevo adquirir todo este tipo de cosas y hacer todo este tipo de cosas chulas que tengo en la cabeza si os animáis a ser patrocinadores del canal pues me ayudará muchísimo más no es que me ayudará es que hará que lo pueda hacer si no pues lo que tarde a ver el dinero yo ya he puesto un montón de dinero ¿no? y el dinero no crece en los árboles pero bueno yo voy a seguir con esto y aquí tenemos un montón de sobres de Cloud City todos estos van a ser sobresueltos ¿vale? y cuando digo un montón de sobres de Cloud City digo ah mira esto me encanta la pegatina ¿eh? de aquellos tiempos en los que este tipo de cosas se vendían en las tiendas en cualquier tienda quiero decir bueno pues tengo que mirar ¿eh? no es una pasada 435 pesetas costaba este sobre 435 pesetas para los que habéis nacido ya con el euro pues esto lo tenéis que dividir entre 1 no lo tenéis que multiplicar lo tenéis que multiplicar por 1,66 a ver 3 euros son 500 pesetas y esto no llega a 3 euros este es Rafa cagándola en directo en un vídeo haciendo matemáticas magnífico bueno 435 pesetas no son ni 3 euros esto ¿vale? ¿cuánto por si alguien tiene alguna duda de la subida de precios y de la hiperinflación que estamos viviendo en cuanto a productos ¿cuánto ¿cuánto vale uno de estos? ¿vale? independientemente del momento en el que veis este vídeo esto cuando salió a la venta en el mercado en 1990 y a ver si viene en el sobre porque no me acuerdo exactamente en el 95 salió Premier pues este no salió no sé si salió en el 97 o en el 98 seguramente lo habré dicho mal bueno pues me corregís en los comentarios cuando salió esto costaba 435 pesetas ni 3 euros y ahora te piden un pastizal por uno de estos es de broma bueno pues tengo un montón de sobres de Cloud City que con todo esto la idea es hacer experimentos de construcción de mazos y luego bueno haré un vídeo en concreto de que es un sobre de Cloud City que viene en un sobre de Cloud City por tener un vídeo con un solo sobre pero nada más ¿vale? bueno pues cuando digo un montón de sobres de Cloud City es que digo que tengo un montón de sobres de Cloud City pues ahí va el montón de sobres de Cloud City tácate y que más que más que más que más pues tengo sobres de Dagobah creo que tengo de la edición limitada y no sé si tengo de otra edición que no sea limitada vamos a poner esto aquí pasó lo que nadie esperaba y es que me quedé sin espacio y se cortó el vídeo así que no sé si subiré el vídeo en dos partes o lo subiré en una estábamos hablando ah por cierto aprovechando toda la historia de que he tenido que dejar espacio y tal he consultado y efectivamente Cloud City salió en 1997 así que no iba tan mal estábamos con los sobres de Star Wars me voy a dar prisa con los sobres de Star Wars evidentemente esto es Star Wars ECG con los sobres de Dagobah pues tengo de Limited Limited a ver que lo veáis Limited 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 todos son de Limited Edition no tengo de Unlimited ah mirad como mola la pegatina estos son japoneses estos se los compré a un chaval de Australia muy majete mirad que chulo bueno que yo me tengo que dar prisa bueno pues algunos de estos con la pegatina y tal algunos de estos irán a mi colección de sobres no cabe duda porque molan un montón 50 yenes madre mía en fin hablando de hiperinflación bueno que no me quiero entretener sobres de Dagobah para distintos experimentos y contar que tiene un sobre de Dagobah de la Limited Edition estos son sobres de Jabba's Palace también ojo mirad 2,50 dólares alucinante a ver que se caigan hablando eh 2,50 dólares cada sobre en fin bueno pues tengo esto es porque lo abrí y lo volví a cerrar para que no cogieran polvo sobres de Jabba's Palace también para contar que es un sobre y tal si voy a poder hacer la comparativa que me gustaría hacer con la Limited y Unlimited Edition lo mismo que con los starters con los sobres porque aquí tengo de A New Hope tengo de Reviset Edition y también tengo sobres de A New Hope de Limited Edition de Unlimited de la Reviset que es Unlimited y de la Limited Edition o sea esto es borde blanco esto es borde negro y estos efectivamente tienen la pegatina chula pero bueno vamos a ver pues un montón de sobres y unos poquitos menos de la edición limitada también los que me interesan más son evidentemente de la limitada estos lo quiero para hacer la comparativa de abrir un abrir otro ver que tiene y luego haré un vídeo con uno y otro vídeo con otro para mostraros la diferencia luego que más tengo pues aquí se ve que tengo sobres también de Premiere también para hacer lo mismo que los otros tengo menos sobres de Premiere aquí tengo uy que tiro la cámara aquí tengo ahí viene la joyita aquí tengo sobres de Hoth que también me gustaría conseguir de la Limited o de la Reviset borde blanco o borde negro para hacer comparativas y ver que hay cada uno aquí hay más de llavas palas y aquí en algún momento haré un vídeo abriendo este de Reflections obviamente me gustaría conseguir una caja de Reflections 1 otra de Reflections 2 y otra de Reflections 3 pero vamos a ver uno da para lo que da aquí hay otro sobre también de Hoth de Hoth hay muy poquitos porque está no sé por qué está bastante cara Hoth pero bueno un par más de llavas palas y esta maravilla y ahí está una de las joyas que parecen una tontería pero que están muy bien los sobres ya no caben en la mesa los sobres madre mía ahí que va no quiero tardar y vamos a ver qué es esto pues estos son paquetes que vienen en el oficial tournament select deck vale con las cartas para abrir uno en concreto hacer un vídeo y luego el resto para experimentos de construcción de mazos aquí tengo jedi packs vale estos están aquí remendados porque se abría el este pero da igual estos los voy a abrir yo en el canal también para hacer experimentos de construcción un vídeo para mostrar lo que tiene un jedi pack pues tengo unos cuantos de jedi pack no pues o sea vosotros diréis creo que tengo jedi packs vale y este es otro jedi pack y estos son más jedi packs que se han quedado pegoteados de hecho ocho mil ochocientos millones de jedi packs bueno pues para experimentos de construcción y todo este tipo de historia algunos puede que los haga sorteos aquellos que se pongan a libera pay no sé ya veré qué haré con tanto free jedi pack ahí van los free jedi pack ya no cabe todo esto aquí madre mía venga Rafa que luego se te corta el vídeo porque tardas un montón ahí van los jedi packs y esto ya lo he dicho y aquí qué más hay esto ya es muchísimo mejor a ver bueno pues aquí está el gold leader red leader también tengo unos cuantos haré un vídeo contando qué es el producto de dónde sale toda la historia tampoco tiene mucho misterio y esto son paquetes del el second anthologies me parece que es este sí creo que es del second anthologies esto son del dos paquetes sellados del asteroid santuary donde está corregida la rata esta carta te la mandaban haré un vídeo sobre ello y esto me parece que es del first anthologies si no estoy confundido esta creo que es del first anthologies y si es cierto puedo hacer un vídeo hablando del contenido del producto sin necesidad de abrir uno de los first anthologies que tengo con lo cual habría dos unboxings de first anthologies y esta es de ser anthologies no hay ninguna duda porque viene el R2D2 in red 5 con lo cual bueno pues eso es una buena noticia estas son unas pequeñas joyitas porque no es tan fácil de conseguir un paquete sellado de estos y eso es todo lo que hay bueno pues nada veré a ver si este vídeo lo pongo en lo uno al otro editándolo no editándolo y tal vamos a acabar con una panorámica acercándonos un poco de todo lo que tengo de todo lo que hemos abierto ahí está los sobres que se vean y nada pues pues no sé si estos 6-7 minutillos que va a durar esta pequeña parte posiblemente las ponga en el otro y subiré todo del tirón y tendréis un vídeo de unos 25 minutillos y nada pues un placer falta falta la joya de la corona que ahí está guardada por Luke y Leia y nada pues nos vemos en próximos vídeos abriendo más cosas abriendo todo el material que ya visteis en el vídeo anterior veis el vídeo aparecerá por esta parte donde está indicando el dedo el enlace al vídeo y pues nada recordar compartir suscribiros y sobre todo patrocinarme para ayudarme a avanzar con esto y a poder comprar más material y poder hacer pues lo que queréis todos ver y lo que yo también quiero ver de hacer experimentos de abrir y toda la historia y además pues aparte de poderme comprar cartas mil ni en mil pero en estado real mil ni en mil ver mis vídeos de los distintos estados de las cartas no las porquerías que os venden por ebay pues aparte de eso podéis participar en sorteos de llevaros algún paquetillo de estos por la face básicamente y nada chavales pues un placer suscribiros compartir que os mole todo darle a like y haceros patrocinadores por favor que vendría genial pegaría un impulsazo que te cagas al canal y nada pues con esto me despido ahora y así definitivamente nos vemos abriendo cajas chao chau chau